En entrevista exclusiva para YoEnFruyo.com, el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, de la búsqueda de la verdad, nos relata la razón por la cual fue asesinado el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 y el por qué para él es un mártir. Mira, yo para mí sí es un mártir, un mártir y con los documentos que tenemos, que hemos logrado conocer a través de las investigaciones que se hicieron con mis abogados. Ahí estaba Fernando Guzmán, que es uno de los más aguerridos. Tenemos ya conocido cuál fue el motivo de que lo hayan eliminado, pues haber reclamado a las autoridades de que muchos de los altos funcionarios estuvieron implicados en el crimen organizado. Esa fue la causa por la cual pensaron que debían eliminarlo porque ya no se va a seguir hablando, no se va a callar o le va a firmar al papi, iba a salir un escándalo internacional allá. Era cuando los gobernantes eran medio sinvergüenzas pero querían aparecer honrados, ¿no? Entonces querían pues silenciar esa voz. Dirían que murió por proclamar la verdad y la justicia y la honradez. Juan Bautista es mártir, ¿por qué es mártir? Porque le dijo a Herodes, no tienes que vivir con la mujer de tu hermano. Y Herodes lo mató y es mártir. Martir es a Juan Bautista. Bueno, es algo parecido, ¿no? No en la materia de matrimonio, pero en la materia del crimen, ¿no? Del quinto, del séptimo. De no matarás y no robarás. Entonces yo no introduje la causa porque como yo estaba peleando la verdad a los hechos, yo no quería que dijeran, es que lo que quieres a fuerza es tener otro mártir. No, ya tenemos muchos mártires ya. Gracias a Dios ya tenemos muchos mártires a los cuales invocar. Yo quería más bien de concretar mi reclamo a la verdad del caso y dejar documentos para que la iglesia no lleve a prisa. Lleva un paso ya de dos mil años y tendrá otros dos mil o más para adelante de lo que Dios quiera. Entonces ya habrá tiempo después de si se ve conveniente introducir su caso. Pero yo creo que sí es un hombre que murió por la verdad. Siguiendo con el tema de los mártires, el Cardenal Emérito nos da su opinión respecto a los cristianos perseguidos en Medio Oriente. Situación que puede derivarse por distintos hechos, entre los que destacan la política y la aparición de sectas extremistas violentas. Bueno, puede ser el Islam que siempre ha sido, no todos los musulmanes son violentos o llegan a ese extremo. Sí hay en el Islam muchas sectas y las tenemos en el cristianismo, que es doctrina de amor y de caridad. Ellos que nacieron con la espada en la mano para difundir la doctrina de Mahoma. Tienen muchas sectas y unas son muy violentas. Entonces puede ser que sea de sectas extremistas esa persecución de los cristianos tan cruel o que sea cuestión política. No sabía en el fondo qué haya. Un Cardenal Emérito sigue siendo un sacerdote. Fueron las palabras de Juan Sandoval Íñiguez, quien en confianza con Yo Influyo nos cuenta de su actual labor. Un Cardenal Emérito sigue siendo sacerdote y en mi caso obispo consagrado. Y si es sacerdote o si es obispo, el obispo es sacerdote con la plenitud del sacerdocio y es sacerdote para siempre. Entonces tiene que trabajar mientras Dios le dé salud como sacerdote. ¿Y qué hago yo? Pues tengo más ministerio que antes. La Dios de Guadalajara es muy grande, tiene 500 parroquias y otros tantos templos que no son parroquias, con muchas confirmaciones acá y allá, muchas fiestas patronales, mucha predicación, ejercicios espirituales. Y los sacerdotes a los cuales conozco y me conocen porque fui formador en el seminario 27 años y después arzobispo 18, así es que conozco, van conmigo y me dicen, señor Cardenal, ahora que está desocupado ven a mi parroquia. Ahora que está desocupado tenemos unos ejercicios para matrimonios, pues así. Y tengo también salida hasta otras dioses, realmente dar ejercicios a sacerdotes. Entonces me paso muy ocupado en el ministerio. Y los ratos que tengo en mi casa, me gusta leer, me gusta escribir un poco. Para finalizar, el Cardenal exhortó al público de YoInfluyo.com y al pueblo mexicano a leer y mantenerse informado, pues al tener una visión unitaria del país podemos trabajar por una acción en común. Además, nos regala su bendición. Yo exhorto, en general al pueblo de México que lea poco, a que esté informado. Un pueblo que lea, un pueblo que se informa, es un pueblo que se puede organizar mejor y defender mejor. Si llegamos los mexicanos a tener una visión unitaria del país, de esos problemas, podremos también buscar juntos una solución. Si no se lee, cada quien está metido en su rincón. Pues difícilmente se les puede desmotivar para una acción común. También exhorto mucho al pueblo de México a leer su historia, no la historia oficial, no la historia verdadera, en buenos autores. Porque la historia es la maestra de la vida, dijo Herodoto, el padre de la historia. Hay que leer la historia de México y se informen el camino que lleva a nuestra patria porque el presente es fruto, es fruto del pasado. A esta iniciativa de Yo Influyo, a sus comunicaciones, a ustedes que gastan allí su tiempo, les doy mi bendición y le pido a Dios que los fortalezca, que los ayude, que les haga tener mucho éxito en ese intento de hacer el bien. Y a todos ustedes pues que le bendiga a Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que la Virgen los socorra. Para Yo Influyo.com, Guillermo Torres Quirós. Gracias por ver el video. Gracias.